Un gran flambo en eso, es todo. Ya que hoy mismo, se estrena Cuphead para Play 4. Y para conmemorar cada gran lanzamiento en cada plataforma, Studio MDHR, ha lanzado un estupendo trailer en stop motion. El cual tiene un estupendo trabajo y dedicación, pero a la vez, es demasiado masturbador. Perdón, perturbador. Esta animación se me hizo un poco perturbadora, pero a la vez me recordó al lanzamiento de la Play 2, en donde una chica con aspecto alienígena presentaba dicha consola. Bueno, sin más preámbulo los dejo con el trailer. ¿Qué dice la Cuphead tiene que decir? Quiero jugar. ¿Qué dice la Cuphead tiene que decir? Happy news I'll bring to you today. Yippee! Oh, yes, it's here on the PlayStation, dear. ¿Don't you want to have a hoot? I do. So come with me, we'll work asiduously. Now hear this. It's out right now. Oh, yeah. Y sin mucho que analizar, como pudimos observar, el malvado Kindy se tiene a nuestro cabeza de taza mientras canta una de las canciones clásicas que lo acompañan en el juego. Algo que no entendí muy bien, es que son esos muñecos, porque Kindy se rellena de paja a Cuphead para lo que parece ser dar de vida, o revivirlo. Una vez que Cuphead es revivido, proceden a cantar una canción con un tono perturbador. Y de ahí empieza un fantástico dúo musical. Y de ahí en adelante dan la presentación de Cuphead en Play 4. Ahora, si se preguntan el precio, el precio es de 19 dólares y 99 centavos americanos. El precio a mi parecer no es tan caro para lo que es el juego. Pero sin embargo, si lo comparamos con otras plataformas, el juego es más barato en otras plataformas. Si quieren saber el precio en otras plataformas acá se los dejo en peso mexicano y dólar americano. En Xbox One está a 349 pesos mexicanos. En dólares serían 15,92 centavos. En Nintendo Switch está a 513 pesos mexicanos, en dólares serían unos 23,40 centavos. En PC, en el launcher de este AME está a 180 pesos mexicanos. En dólares serían unos 8 dólares con 21 centavos. Mientras que en Play 4 estará a 19,99 dólares, que son 438 pesos mexicanos. Si eres de Play 4, y cuentas con una PC, te recomiendo comprar Cuphead en PC, para un mayor ahorro económico. Pero esto queda a decisión final tuya. Déjame en los comentarios si te lo compraras. Y bueno mis queridísimos amigos de Youtube, me despido con este análisis económico que hemos hecho. Pero me he quedado con la duda de que carajos King Diesel está haciendo a nuestro cabeza de pichula. Un fuerte abrazo y saludo a todos. Y no olvides seguirme en Twitter por supuesto. Pero bueno, yo me despido. Muchas gracias por ver el video, nos vemos y hasta la próxima. Déjame en los comentarios que te ha parecido el video, y si te lo compraras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!